El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se distanció de las declaraciones emitidas por el presidente de la República, Danilo Medina, quien dijo que los partidos divididos no ganan elecciones. Rafael Lara nos cuenta. Las declaraciones del presidente Danilo Medina sobre el peso de las divisiones en los partidos políticos movió la reacción del expresidente Leonel Fernández. La fuerza del pueblo está unida, por tanto no fue la fuerza del pueblo que se lo dijo. Tendría que haber sido a otra organización, pero no fue la fuerza del pueblo. De igual forma dijo que en los últimos 10 días el panorama político ha cambiado considerablemente a favor de su proyecto. Lo que estoy sintiendo en las calles es una manifestación de apoyo realmente intenso, emotivo, compacto, de manera que ha habido una reconfiguración del cuadro político como consecuencia de que pudimos ir a las calles. En esta campaña el problema ha estado en que no se ha hecho una campaña real más que en las últimas tres semanas. Y desde que hemos salido el mapa ha cambiado radicalmente. Asimismo expresó que pese a que el gobierno se ha aprovechado de la pandemia del COVID-19, no han logrado posicionar al candidato oficialista. El exmandatario ofreció estas declaraciones previo a juramentar a decenas de ex-peledeístas que pasaron a formar parte de su proyecto en el Distrito Nacional. Rafael Lara, CDN El exmandatario ofreció esta declaración de ex-pelede de las calles 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 de las calles de ex-pelede de las call Gracias.